Música Con baile, música y payasos, algunos niños de la ciudad celebraron en instituciones educativas el Día Clásico. Sus disfraces de múltiples colores y diferentes motivos hacían alusión a sus heroínas y héroes favoritos. Estoy disfrazada de la bella durmiente. Del Capitán América. Estoy disfrazada de la princesita Sofía. Estoy disfrazada de los piratas del país de Uncomama. ¡Hija! Al tiempo que piratas, campanitas, chilebrinas, vaqueros y hombres arañas disfrutaban su día, algunos comerciantes aprovechaban para rebuscarse unos pesos. Tengo la del payaso para que haga reír a la gente. Tengo la princesita para que venga un príncipe y la despierte. Y tengo la de cavernícolas para que tape los cachos. Vean disfraz para los perritos, los perritos también comen confites, bien pueden arrimen. La garantía de las tarántulas que van para la suegra. Mientras que los padres buscaban el mejor disfraz para sus hijos. Me estaba buscando la máscara del hombre araña porque no he encontrado por ningún lado la máscara del hombre araña. Y no me gusta casi la de tela, porque la de tela como que me da la impresión de que eso foca más. En centros comerciales y escenarios de la ciudad se preparan para recibir en la tarde a cientos de pequeños con la alegría de sus disfraces. Gracias. 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 Gracias.